Adorremos nuestras casas, la 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 Para que es tiempo de alegría, la 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 Y con Júbilo cantemos, la 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 Las antiguas melodías, la 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 Los hermanos Muy bonito, estoy muy contenta como vecina acá de la universidad de poder acceder a estos eventos culturales que nos regalan Viene el año pasado también, de hecho ahora estaba esperando que anunciaran el nuevo concierto para poder venir conmigo Precioso, además que me emociono mucho ¿Por qué? El momento, el silencio de la gente, todos estábamos felices, el coro precioso Y más que nada, la fecha ¡La, la, 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 la! ¡Porque vino Dios al mundo! ¡La, la, 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 la!